Trabajar Todos por aquí vamos Se metieron en la casa eh Trabajar Nosotros tenemos dos al fondo en la derecha del todo, Beto murió. Uno en el centro, uno en el centro. Ah, vale, está baja en el centro. Sigo solo en la derecha. Necesito apoyo por la derecha, me están rodeando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito apoyo por la derecha. Estoy uno contra uno aquí en esta casa. No, 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 no. Está aquí, está aquí. Está aquí dentro en algún lado. Está por aquí dentro el look. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Limpio. ¡Huyó, eh! Me hizo el lío y huyó. Me hizo el lío y huyó. Cubro para atrás, vale? No se te escucha, no se te escucha, no se te escucha. No entiendo. ¿David se me escucha? A ver, que estamos los dos aquí, que cómo lleva el tema. Airan y yo estamos arriba, en un piso, a la derecha. ¿Cómo va tu flanco, David? No escuches, yo no sé si tú sabes. ¿David? ¿David? Está susurrando, tío. Tiene que estar azapado por ahí, porque está susurrando y no lo escucha. Sí, es que va a bajar. Montaña afuera. ¿Cómo va? ¿Cómo lleva? ¿Cuántas se quedan? ¿Cuántas se quedan? ¿Tres también? Cuidado. Cuidado, aquí hay uno. Está Maxi aquí. Me preocupa más mi izquierda, mira. Está ahí. Buenas Uff Ah no era Maxi, pensé que era Maxi Pero es la réplica del sol El movimiento al fondo En la otra punta del campo ¿Cómo? ¿Perdón? Se lo metería aquí en la de bloque No me vale No me vale Ahí arriba Vale, muerto No menos Entramos Limpio Nos estamos regrupando con David creo Algo por ahí ¡Vale! Este también es nuestro servicio. ¡Esto no se me escucha! No se te escucha nada. ¿David? Posición. ¿Qué te escucha, tí? ¿Repite? Posición. ¿Dónde está? Vale, ya lo veo, está bien ¿Se va a escuchar? ¿Ahora sí hablas? Sí, ahí está Por eso no estamos ninguno ahora, pero creo que no han pasado todavía ¿Pasaron? Vale, Irán, tenemos tres a la derecha ¿A la derecha? Sí David, vamos hacia la derecha, Irán y yo, cubre que nos den las vueltas Espérate juntos, estamos juntos Vale Mira, están en la segunda Está en la segunda, yo cubro desde el lado ¡Muerto! ¡Muerte por muerte! Sí ¡Muerte por muerte! A la izquierda, David, atento, para el fondo ¿Morieron los dos? Están los dos cabos, ¿no? ¿Están los dos cabos? ¿Están los dos cabos? ¡Ay! ¡Muerto! 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 a la derecha habían dos o tres limpiamos de izquierda a la derecha porque no nos roben a la derecha habían dos seguro, estaban Tino y David vamos hacia allá porque no nos roben quedamos la última vida por eso, si nos dan la vuelta yo también estamos como 10 minutos ahora yo cubro, yo cubro cubro 6 vale espero el ok para salir vale vale ni una colega esta sin bola esta sin bola te das por muerto quita, 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 quita que me duele la partida no me distraiga muerto muerto en todo muerto 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 muerto